A esta hora, la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta su programa, Imágenes. Todos los días de lunes y sábado, la UACJ se manifiesta, se comunica, expone ante la opinión pública su participación académica, cultural, artística, deportiva y social, bajo la guía rectoral del licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito. ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Bueno, por principio de cuentas, muy buena noche. Reciban el saludo cordial, afectuoso, de la comunidad universitaria juarense, a través de sus amigos Ismael Alvíderes Mejía y Fermín Robledo. Contando con la presencia del rector licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito, esta mañana tuvo su inicio el interesante curso de lectura dinámica que impartirá la universidad a su cuerpo de funcionarios y ejecutivos. Sin mayores preámbulos, como ya es característica impuesta por el rector licenciado Silveira Zaito, los asistentes comenzaron a interiorizarse en los objetivos que persigue el evento, mismo que está a cargo del profesor Isidro Martínez Duarte, quien es autor del libro Lectura Dinámica, que está aprobado como texto oficial por la Secretaría de Educación Pública. Teniendo como escenario al aula magna de rectoría, los funcionarios y ejecutivos universitarios escucharon con atención las palabras del maestro Martínez Duarte, quien al fundamentar este curso declaró, entre otras cosas, que Uno de los problemas más graves de la lectura es que la mayor parte de los que leemos tenemos graves problemas para comprender lo que leemos. Necesitamos hacer una serie de regresiones en forma constante. Es un problema generalizado a nivel mundial y es precisamente la lentitud lo que nos lleva en momentos hasta ocasionarnos el sueño. Es un problema general. Es un problema en el que las personas aquí en México, en las diferentes partes donde hemos trabajado, en muchas de las ocasiones hacemos referencia de ellas, como simple dato para que conozcamos que es un problema general. En la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México, trabajamos con diferentes funcionarios a nivel ejecutivo. Su promedio es de 150 palabras por minuto. En la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación en la Secretaría de Educación Pública, a nivel ejecutivo también, nos topamos con el mismo problema. Pero la gravedad de esto es en la comprensión. Después de la lentitud con que se lee, no se entiende lo que se lee. Ustedes mismos se van a dar cuenta por medio de un examen que se van a preparar. Ustedes mismos, viendo la situación de una auto-evaluación, una lectura que ustedes mismos la van a tener del día de mañana y en el cual, propiamente, van a contestar lo que entendieron de la lectura. Es una lectura sencilla, fácil, pero ustedes van a establecer, no los vamos a revisar, la intención es que ustedes se auto-evalúen para que realmente se den cuenta de los conocimientos que tienen la lectura, si lo logran o no lo logran. Entonces, es un problema, decíamos, a nivel general. La situación económica de nuestro país, con sus devaluaciones, han fortalecido la industria de maquila en nuestra región. Y esto ha traído como consecuencia que dichas empresas se expandan y estén solicitando mayor número de profesionistas. Esto es una de las explicaciones dadas por el licenciado Gilberto Ortiz Valencia en cuanto al porqué del inusitado incremento de la demanda de profesionales de administración de empresas, cuya evidencia se palpa en los avisos clasificados, no solamente de los diarios de nuestra localidad, sino del interior y de la propia capital de la República. El director de la Escuela del Ramo, de la UACJ, declaró también que este fenómeno abre mayores posibilidades de éxito a sus estudiantes y que la demanda de administradores siempre encontrará satisfacción por parte de nuestra alma matar. Escuchémosle. Es un síntoma definitivamente de que el sector productivo tiende a normalizarse. Eso implica de verdad que los egresados de la carrera de licenciado en administración de empresas sean absorbidos en la forma en que usted me está comentando. En realidad siempre ha habido necesidad de contratar a los licenciados en administración de empresas y diríamos que en este semestre que está vigente se ha notado más ese fenómeno. Con el fin de llevar cultura y entretenimiento a todos los niños posibles de nuestra comunidad, la Escuela de Educadoras de la UACJ iniciará a partir del próximo domingo 17 de abril una serie de actividades denominadas Domingos Infantiles. Lo anterior fue manifestado por el licenciado Alberto Díaz Mata, director de este centro de estudios, quien señaló que las alumnas para el efecto están ya preparando diferentes bailables, obras de teatro, juegos y algunos trabajos manuales que presentarán ante la niñez fronteriza. Además del interesante tema cultural que expondrán las alumnas, dijo el licenciado Díaz Mata, está el interés de carácter pedagógico en el cual la escuela está inmersa y sabemos, dijo, que nuestra labor está con la infancia de nuestra localidad, a quien dedicamos lo mejor de nuestros conocimientos, afirmó el licenciado Alberto Díaz Mata. Luego señaló que las labores que se desarrollarán cada fin de semana se llevarán a cabo a partir de las 12 horas en un escenario que las propias alumnas han improvisado en el monumento del parque conmemorativo del Chamizal y se espera que los padres de familia lleven a sus hijos a los que se les brindará una ayuda en su formación preescolar. Pensamos que serán todo un éxito como ya se han logrado en las otras ocasiones, en las otras temporadas en que se han montado los domingos infantiles. Imágenes. El fenómeno según los planetas recorren sus elipses, uno de cuyos focos está ocupado por el Sol, fue descubierto hace más de tres siglos por el astrónomo alemán Juan Kepler. Para conocer la excentricidad de las órbitas planetarias hay que realizar observaciones muy concienzudas. Pero Mercurio, el planeta que está más cerca de nuestro Sol, describe una órbita mucho más elíptica que la de los demás planetas de nuestro sistema solar. Cuando está más próximo al Sol, o sea el perihelio, la distancia es de 46 millones de kilómetros. Mientras que en el afelio, o sea en el punto más alejado del Sol, la distancia asciende a 70 millones de kilómetros. Si la órbita de nuestro planeta, si la órbita terrestre tuviera tal excentricidad, veríamos que en el término de un año el disco del Sol se agrandaba y empequeñecía considerablemente, al mismo tiempo que variaba la distancia entre él y la Tierra. En el caso de Mercurio, la rotación en torno de su eje se cumple exactamente en el mismo tiempo que da la vuelta alrededor del Sol. Por esta circunstancia, así como la Luna presenta la misma cara a la Tierra, Mercurio presenta siempre el mismo hemisferio al Sol. Resulta pues que un hemisferio está eternamente iluminado por el Sol, mientras que el opuesto se encuentra en tinieblas también eternamente. Muchas gracias por estar con nosotros en esto, sobre el planeta Mercurio y la noche eterna de un hemisferio del planeta que está más cerca de nuestro Sol. Muy agradecido. Imágenes. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez planteó en la Gerencia General de los Teléfonos de México, planteó el proyecto de convenio de subsidio que en caso de aprobarse integralmente significará a nuestra máxima casa de estudios un notorio ahorro en el pago de servicio telefónico. Solamente estamos en espera del llamado que a manera de respuesta nos harán en cuestión de tres o cuatro días a lo sumo, para poder suscribir este documento con las autoridades de la área de comercialización de Telemex de la capital de la República. Así lo informó hoy el contador público Eduardo León Medina, secretario general de nuestra institución. El proyecto de convenio logrado con la valiosa intervención del delegado de la Secretaría de Educación Pública en Ciudad Juárez, profesor Manuel Primo Corral, consiste en incorporar a la UACJ al resto de planteles e instituciones de educación superior que disfrutan ya de este beneficio económico, un ahorro que está representado a través de una tarifa especial que la empresa descentralizada aplica a planteles universitarios y que es desde luego sumamente significativo para nuestra magna casa de estudios, por cuanto que requiere y maneja un promedio mínimo de 30 teléfonos. El viejo edificio que alberga las instalaciones de la Escuela de Ontología de la UACJ sufrió daños en sus techos con las últimas nevadas que azotaron la región, aunque los daños están bajo control y no existen peligros de derrumbes. En un recorrido que hicieron hoy las cámaras de imágenes, se pudieron constatar las palabras del director del plantel, doctor René Francisco Santos Mendoza, en el sentido anterior, pues el Departamento de Mantenimiento de la Universidad tomó de inmediato las medidas pertinentes y apuntaló los techos para evitar daños mayores. En tanto, las autoridades universitarias han dispuesto la reparación total del inmueble que, por sus años, ya requiere de mayor atención de sus propietarios, pero insistimos, no existen problemas mayores y las instalaciones están totalmente fuera de peligro, según lo manifiesta el doctor René Francisco Santos Mendoza, al ser entrevistado por imágenes. Tuvimos un pequeño percance aquí en nuestra institución, por la pasada y sorpresiva nevada que tuvimos, ¿verdad? Una de las partes de la clínica superior sufrió un percance debido al exceso peso de esa nieve y el agua que se juntó ahí. Afortunadamente no hubo daños en lo que respecta al equipo dental que tenemos ahí, no hubo daños materiales ni personales, porque esto fue en un periodo de vacaciones, ¿verdad? Afortunadamente no pasó más, el señor rector tiene conocimiento de todo eso y ya dio la orden de que inmediatamente se reconstruyera toda la parte dañada. Creemos que es por el tiempo que tiene este edificio, ¿verdad? Ya tiene muchos años de construcción, entonces lo que estamos precisamente valorando en estos momentos es la reconstrucción de varias áreas para reforzarlas, inclusive ciertas partes de lo que es este edificio, pues volverlo a construir, porque sí, pues ya tiene bastantes años y hay zonas que son un riesgo para las personas que elaboramos en esta institución y sobre todo para los estudiantes, ¿verdad? Doctor, ¿la universidad sufragará los gastos de reparación de este edificio o alguna institución propietaria de este inmueble? ¿O este inmueble pertenece a la universidad? Mire, definitivamente tengo entendido que este inmueble lo facilitó el municipio, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por las pláticas que tuvimos con el señor rector, parece ser que por parte de la universidad se va a hacer la reparación a todo lo que se dañó, ¿verdad? Y algunas otras partes que antes de que suceda lo mismo, pues se presente ese problema. El señor rector dio la orden, él autorizó que se procediera a la reparación de todo esto, entonces creo yo que va a ser por cuenta de la misma universidad. Imágenes. Música Gracias por ver el video. 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 La subdirección de la dirección de difusión a cargo del compañero Ismael Alvidres Mejía está haciendo, hace una atenta invitación a todos los periodistas de Ciudad Juárez. En las que se impartirán las clases de las 18 a las 22 horas, de las 18 a las 22 horas en el aula magna de rectoría. Los temas a tratarse como ya lo hemos informado con anterioridad son teorías de la comunicación masiva, teorías, teorías de la comunicación masiva, condiciones materiales de la práctica periodística, la información como forma de poder político, el impacto de la práctica periodística y el periodismo en México. Los catedráticos que tendrán a su cargo la impartición del curso son especialistas investigadores con estudios a nivel posgrado y egresados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proceso pedagógico se hará a través de módulos en los que se trabajará por medio de equipos y tareas de investigación, discusión y desde luego de análisis. Próximamente será puesto en marcha un campeonato abierto de fútbol americano en el cual participarán cuatro instituciones de nuestro estado. Estas son el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, así como el de la Ciudad de Chihuahua, la Escuela Superior de Agricultura y nuestra máxima Casa de Estudios que participa con tres equipos. Lo anterior fue dado a conocer por el profesor Fernando Tizcareño, quien aclaró que el torneo se desarrollará en cinco jornadas. La fecha tentativa para el inicio es el próximo 16 de abril para finalizar el día 14 de mayo. Bueno, participan cuatro instituciones de educación superior dentro del estado de Chihuahua, tres de la localidad y el Tecnológico de Chihuahua, el Tecnológico de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Escuela Superior de Agricultura. Pensamos que es un evento muy importante dado que se encuentra la mayoría de las instituciones de educación superior en el estado. ¿De qué manera se va a llevar a cabo este torneo? Una vez que supimos la cantidad de equipos que iban a participar, los cuatro, tres invitados y tres equipos nuestros, tres representando a los diferentes institutos de la universidad, que sabíamos que éramos seis participantes, pensábamos que el mejor sistema de competencia era un round-robing todos contra todos. Esto es de que van a ser cinco jornadas, van a ocupar diez días y la fecha de inicio tentativa, pues muy segura, sería el 16 de abril para finalizar el 14 de mayo. Será este próximo sábado, 16 de abril, cuando se reanuden las acciones dentro del Campeonato Nacional de Fútbol Sóccer Estudiantil, en un partido en el cual se enfrentará el equipo representativo de nuestra institución, al de la Universidad de Chihuahua. El encuentro se verificará en la capital de nuestro estado, a las 16 horas, en el campo de Ciudad Universitaria. Actualmente, el cuadro indígena de nuestra máxima casa de estudios, ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones que encabezan las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es debido a esto que el partido del sábado próximo es de gran importancia para la causa de los indios universitarios. Cabe recordar que los futbolistas juarenses no ven acción en esta justa de carácter nacional, desde el día 26 del mes pasado, en que se enfrentaron al representativo de la Universidad de Zacatecas, al cual vencieron en esta ciudad en un encuentro celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Atendiendo indicaciones del licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los titulares de las direcciones generales y centros de la propia institución, entraron en la etapa final de recopilación de datos necesarios para la elaboración del organigrama general de nuestra máxima casa de estudios. El contador público Eduardo León Medina, secretario general de la propia casa de estudios, al informar lo anterior, dijo que la preocupación del jefe universitario por contar con este importante documento quedó de manifiesto en la reunión sostenida hoy en la sala de rectores. En ese acto, el licenciado Silveira Zaito destacó el importante hecho que significa, tanto para la población interna como para los visitantes, poseer ese organigrama general que exponga la organización de los departamentos de las dependencias de acuerdo a la situación actual. En forma más explícita, el contador León Medina dijo que mediante ese documento se trata de orientar específicamente a la colectividad que tiene contacto directo o indirecto sobre la ubicación de determinada dirección general o centro, en nombre de su titular y de los funcionarios subalternos. Una nutrida delegación representativa de nuestra universidad participó en forma muy destacada en la Convención Nacional de Estudiantes de Odontología que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En el evento, que reunió a los futuros dentistas del país y destacadas personalidades de la misma disciplina, se organizaron una serie de conferencias, mesas redondas, pláticas e intercambios de experiencias, así como diversos encuentros deportivos, culturales y sociales. Por tal razón, esta noche nos acompañan, están aquí en nuestro estudio, algunos de los muchos estudiantes de odontología que asistieron al evento y sobre este particular nos van a informar. Pero antes, aprovechamos la ocasión para invitar al resto del estudiantado universitario juarense para que utilicen esta tribuna, para que expongan sus actividades culturales, académicas e incluso sociales. Todo lo que se refiera a nuestra universidad, saben que lo pueden proyectar a través de este programa Imágenes. Vamos a escucharle. Este congreso fue organizado por la Confederación Mexicana de Estudiantes de Odontología, la cual es presidida por el estudiante Jorge Solano Mendoza, junto con otros compañeros y está auspiciado también junto con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Asistimos 96 personas de aquí, de la delegación de Ciudad Juárez. Fue representada por tres compañeros, Sergio Bueno, Alejandro Hernández y yo. Y pues esto fue con el fin de cultural, deportivo y para convivir con las demás universidades. Y pues venimos muy satisfechos. Queremos preguntarle a Jaime Solís, ¿cuáles fueron las experiencias que en sus estudios lograron durante este congreso? Bueno, las experiencias son el incremento de estudios y el intercambio del mismo con las demás delegaciones. También una de las experiencias es el conocer la organización, la forma que se llevó a cabo todo este evento, para poder organizarlo aquí futuramente en Ciudad Juárez y que nos visiten las demás delegaciones a nivel nacional. Mario Higuera, ¿cuáles fueron las actividades culturales que se desarrollaron en esta convención? Bueno, dentro de las actividades culturales, fue un ciclo de conferencias a cargo de destacados maestros de la Universidad de Guadalajara. Estas conferencias fueron de odontopediatría, cirugía, endodoncia, prótesis, etc. Estas conferencias se partieron dos diarias por los días de la mañana durante el congreso. También hubo otro evento que fue para mí uno de los más importantes. Hubo una evaluación de conocimientos a nivel nacional, dentro de todas las delegaciones, en la cual nuestra escuela quedó en tercer lugar. Pero nos dimos cuenta que para ser primera vez en una actividad de este tipo, no estuvimos tan mal. Es la primera vez que la escuela de odontología aquí de Juárez asista a un congreso de este tipo. Y pues estamos bastante satisfechos de haber obtenido este... Se puede decir un triunfo para la escuela. Imágenes Dos días Y Tomás O Gracias.